Hay que inhabilitarle como sea. Mire la siguiente noticia. Dice un juez de Nueva York declara responsable de fraude a Donald Trump y a su emporio familiar. Se trata de un caso civil que será juzgado la semana próxima y que se suma a los cuatro grandes imputaciones que pesan sobre el candidato republicano a la reelección en 2024. Increíble, ¿no? Pues para hablar de esto, amigos, vamos a ponernos en contacto directamente con Maybo Petit que está en Nueva York. Buenas noches, Maybo, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Un gran saludo desde acá, desde la Gran Manzana. Continúa la cacedría, Donald Trump. Ahora con este nuevo caso, ¿crees que al final los demócratas y los jueces cipayos de los demócratas directamente van a poder obtener esta pieza de caza mayor? Mira, pareciera que el sistema, el establishment, está reunido y trabajando para ello. Pero este caso en el que el juez demócrata decidió antes de ir a juicio que el presidente Donald Trump, sus hijos y sus empresas son responsables de fraude, está siendo litigado en estos momentos en la Corte de Apelaciones. Porque el caso que presentó la fiscal de Manhattan, del Estado de Nueva York, la señora Leticia James, fue llevado de antemano ante la Corte de Apelaciones porque una buena parte de los cargos que se hacen ante la Corte, de acuerdo a la defensa del presidente Donald Trump, están hechos en base a opiniones previamente determinadas por la fiscal Leticia James, por todo lo que representa el equipo que ella ha presentado ante la Corte. ¿Qué puede pasar con esto? Y para que la gente lo entienda, es una decisión del juez que aprueba una moción de la Fiscalía. La fiscal dice que no deberán ir a juicio, sino que el juez debe determinar su juicio, lo que ella cree es la verdad y que presenta evidencia para ello. Y en paralelo, pues se ha fijado que para la próxima semana, este caso tendrá un juicio donde los abogados van a estar sin grado, para determinar otras causas. Por eso, la moción ha sido trabajada por los medios de comunicación de manera errónea. Esto se llama juicios de moción sumaria y tienen un objetivo que muchas veces es muy difícil entenderlo si no se maneja todo lo que es el código de justicia de Nueva York. Por otro lado, Jesús, quería comentarte que el tema de esa moción de juez cae como anillo al dedo porque a la hora que fue dada a conocer, inmediatamente se viraron los ojos de Washington y de este país a Nueva York por la cobertura que los medios hacen de este caso. Pero que la noticia real estaba en Washington, D.C., porque el Comité Republicano de la Cámara Baja presentó evidencia sobre casi medio, un cuarto de millón de dólares que recibió el hijo del presidente Joe Biden del régimen del Partido Comunista Chino. Juan presidente Joe Biden estaba haciendo su presentación a la candidatura por el Partido Demócrata a la presidencia de los Estados Unidos en el año 2019. Los chinos enviaron a Hunter Biden esos 250 mil dólares a la dirección de Joe Biden en Wimbledon, en Delaware, donde reside el actual presidente de los Estados Unidos. Y hay evidencias presentadas por el Congreso que muestran no solamente que el presidente Joe Biden estaba al tanto del envío del dinero por parte del régimen chino, sino que Joe Biden le dio la mano al que envió el dinero, tomó café con él, habló por teléfono y escribió cartas de recomendaciones a la hija, este donante de 250 mil dólares que todavía ellos no han explicado hacia qué fue enviado ese dinero. Pero obviamente fue un enorme escándalo que se produjo en el Congreso en Washington. Y, extrañamente, la voz de un medio de comunicación se fue directamente a la Corte de Manhattan cuando este juez, de manera muy oportuna para cambiar los titulares, dijo a conocer esta moción en los documentos del juicio en contra del expresidente Donald Trump, sus empresas y de sus sitios. Gracias. Gracias.